El presidente Joe Biden incluyó dentro de su propuesta de un tercer paquete de estímulo, lo que podría ser una mayor ayuda para familias latinas que se han visto afectadas económicamente por la pandemia. De acuerdo con el proyecto de ley, la elegibilidad sobre quienes pudieran recibir el tercer cheque de estímulo incluiría a todas las familias de estatus mixtas cuando uno o más miembros de la familia no son ciudadanos estadounidenses. Es decir, si ambos padres son inmigrantes sin papeles, pero sus hijos nacieron en Estados Unidos y por ende son estadounidenses, calificarían para recibir el tercer cheque de estímulo. Asimismo, el paquete de estímulo propuesto por el presidente Biden también ampliaría a quienes puedan ser calificados como dependientes independientemente de su edad, bien sea hijos estudiantes universitarios, parientes de tercera edad y dependientes discapacitados de todas las edades. Este domingo, el grupo de senadores republicanos pidió reunirse con el presidente Joe Biden para negociar su nuevo paquete de ayuda económica por el coronavirus y proponen un cheque de mil dólares para los estadounidenses. Pese a que la administración de Biden calcula que tiene los votos necesarios para aprobar la medida de 1.9 billones de dólares, senadores republicanos le enviaron una carta al mandatario para buscar la negociación. La misiva difundida incluye una contrapuesta que contempla 160 mil millones de dólares para vacunas, pruebas, tratamiento y equipo protector personal y haría un llamado más dirigido a que el plan de Biden de emitir cheques de estímulos de 1.400 dólares para la mayoría de los estadounidenses. Por más de 40 años seguimos apoyando a cientos de negocios de la comunidad hispana. En estos tiempos difíciles queremos recordarles a todos nuestros amigos que juntos saldremos adelante. Hoy cuando estamos frente a una crisis sin precedentes seguimos aquí firmes de la mano de todos los negocios locales que hemos apoyado por más de cuatro décadas. Juntos saldremos adelante. Con la guía somos amigos, promovemos todos los negocios en versión impresa y en formato digital para que los latinos encuentren sus productos y servicios desde sus teléfonos celulares. Semanalmente seguimos imprimiendo y distribuyendo el periódico que hizo de Georgia una gran comunidad y con productos digitales, Facebook Live, informamos a la comunidad y ofrecemos a nuestros clientes la oportunidad de conectarse con la audiencia de forma directa e inmediata. Somos el periódico, la guía y la plataforma digital número uno del sureste de los Estados Unidos. Los negocios amigos de la comunidad lo saben y respaldan nuestro trabajo tal como nosotros respaldamos sus empresas y las impulsamos. Juntos saldremos adelante.